Gabriel Ríos, aquí, en La Voz del Pueblo. Micrófono. Micrófono. Hola, colegas de Sin Censura. Gabriel Ríos les comparte su pensamiento y su sentimiento. Creo que la izquierda ha mostrado dos debilidades en su longevo existir, siendo la primera su ingenua sinceridad y, segunda, su poca o nula capacidad de dar cabida a las opiniones que se le contraponen dentro de su mismo ámbito, es decir, a la par de su humanismo ha estado su intransigencia. Esto conduce a analizar el por qué la derecha se ha impuesto a lo largo de los tiempos de la humanidad. Siendo su principio de acción el individualismo egoísta, su progreso ha dependido de su capacidad de negociar, es decir, sin aceptar el dicho o el derecho de sus adversarios, el equilibrio de fuerzas que permite el acercarse a sus cines, es lo que le ha llevado a conseguir las cosas. Yo he nacido y he sido criado en medio de un complejo familiar de clase media burguesa, enciclopédica en lo educativo y egoísta en lo económico, no necesariamente proclive a lo religioso, pero siempre salpicado por una ilegítima actitud, mezcla de misericordia y repulsión hacia quienes ha considerado inferiores. Tiempo hubo en que me relacioné con el espectro extremo de esta forma social de ver el mundo y fui testigo de cómo la doctrina a ejercer era la de no pedir ayuda a nadie y buscar la derrota de los demás, celebrando las victorias y ahogando en lo profundo el ser las derrotas, pero siempre negociando la asociación con otros. Esto puede explicar el porqué de reproches como, ¿por qué viste hacia abajo cuando escogiste pareja? O de descalificaciones como, ¿qué tipo son unos nahuales? O frases tan hirientes como frecuentes de, no sabes con quién te estás metiendo. Pero vivir la 4T me ha traído, afortunadamente, el conocer, el darme cuenta de la estampa del reclamo ahogado por centurias respecto a más que la discriminación, el confrontar al usurpador que se apropia lo que nunca ha sido suyo y que lo reclama como suyo. Pero creo que ya es hora de que hemos de trascender esa etapa de reclamo al mismo tiempo perdonando a nuestros ofensores, pero asegurando que no puedan llevar más allá su equivocada conducta. En Europa pude constatar la conducta soberbia de creerse el ombligo del mundo y de dictar al resto de la humanidad la conducta a seguir, ya no tanto para ser incorporados a un modelo socioeconómico, sino para no hundirse en la esclavitud y la ignominia. El gran educador brasileño Paulo Freire sabía que la redención de los abusivos disfrazados de ricos y poderosos tenía que venir de los pobres. Ahora que seguramente será nuestra primera mandataria la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es preciso que la gente sencilla, la gente que aspira a la felicidad más que a las posesiones, entienda que no es cuestión de recibir dinero y cariño lo que le dará la felicidad, sino además que necesita apoyar a su presidenta en su ingente misión de dirigir el esfuerzo conjunto de mexicanas y mexicanos. No habrá adulto, adulto mayor, joven, ni niño o niña que no tenga algo que aportarle a nuestra presidenta para que lleve a cabo su visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Le pido...